Es la hora de un duelo ¡Es hora del duelo! 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 ¡Activaré la carta mágica! 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 Terminó mi lugar. No, 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 no. 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 No, 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 no. No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. Observa y aprende. No, 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 no. ¡Revélate carta de trampa! Terminó mi turno. ¡Activaré la carta mágica! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Activaré la carta mágica! ¡Ahora es el único que puede colocar una carta de tramo! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Terminó mi turno! ¡Prepárate para la aniquilación, Yugi! ¡Prepárate para la aniquilación, Yugi! ¡Justo la jugada que esperaba! ¡Fuerza del espejo! ¡Ah, imposible! ¡No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Bien! ¡Terminó mi turno! Jugaré con esta carta mágica Terminó mi grupo ¡Activaré la carta mágica! Terminó mi grupo Terminó mi grupo Observa y aprende No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente Observa y aprende Terminó mi grupo Número de los jugadores Terminó la carta mágica Tiene la carta mágica No puedes ver Tiene la carta mágica Sí, sí, sí No puedes ver Tiene la carta más Tiene la carta más Pongo una carta boca abajo Terminó mi culpa Terminó mi culpa ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Prepárate para la aniquilación, Yuvi! ¡Prepárate para la aniquilación! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Hacerné Chris! ¡Activaré tu amigas monstruos! ¡Te juro que te acabaré! ¡No! Estoy libre para colocar la carta mágica que quiere en el campo Terminó mi turno Terminó mi turno Pongo una carta boca abajo Terminó mi turno ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta! ¡Suscríbete! 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 ¡Buen intento, víbora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Terminó mi grupo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la Carta Mágica! ¡Jugaré con esta Carta Mágica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Revela la Carta Boca Abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen intento, víbora! ¡Buen intento, víbora! ¡Suscríbete al canal! 3 jajajajajajaja ¡No! Activaré la carta mágica Jugaré con esta carta mágica. ¡Revélate, carta de trampa! Terminó mi turno. Jugaré una carta mágica que me permita revivir a los monstruos del cementerio. ¡Eso no puede ser! Pongo una carta boca abajo. Terminó mi turno. ¡Suscríbete al canal! 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 Terminó mi turno. ¡Activaré la carta mágica! ¡Suscríbete al canal! ¡Justo la jugada que esperaba! ¡Suscríbete al canal! ... ¡Gracias! 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 Pongo una carta boca abajo. Terminó mi punto. ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Comence aquí! ¡Gracias! ¡Activaré la carta! ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Mucho! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! Fue una buena jugada. Y ahora, permítame hacer la mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza del espejo! ¡Fuerza del espejo! ¡Fuerza del espejo! ¡Imposible! ¡Activaré la carta mágica! ¡Fuerza del espejo! 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 ¡No puede ser! ¿Por qué no admites tu derrota, Yu-Gi? ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Jugaré la carta mágica que me permita revivir a los monstruos del cementerio! ¡No! ¡Renace el monstruo! ¡Ah! ¡Imposible! Terminó mi turno. ¡Activaré la carta mágica! ¡Prefiero vencerte cuando pelees hasta el final! ¡Noortle lai! ¡Noortle la parse! ¡Activaré la carta mágica! ¡Prepárate para la aniquilación, Yugi! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡No! ¡No! ¡Activaré la carta mágica! Pongo una carta boca abajo, ¡Terminó mi turno! No eres el único que puede colocar una carta de trampa. ¡No! ¡Jugaré hasta el modo de ataque! ¡Revélate carta de trampa! ¡Terminó mi turno! ¡No puede ser! ¿Por qué no admites tu derrota, Yugi? ¡Activaré la carta mágica! ¡No puede ser! ¡Activaré la carta mágica! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gracias! No puede ser! Debes usar estas cartas raras Para incrementar el poder de duelo De tu patética baraja Esta fue una buena pelea